¡Hey, socios! ¿Qué tal? Cuando vamos con la bicicleta y llegamos a una señal de stop, ¿qué debemos hacer? ¿Hay que pasar lo más rápido posible? ¿Hay que reducir la velocidad para acceder el paso al que viene? ¿O hay que detenerse siempre? ¡Muy bien, socios! Al llegar a una señal de stop hay que pararse siempre, aunque no veamos ningún vehículo venir. ¡Sí, socios! Respetar las señales de tráfico es esencial para nuestra seguridad. ¡No lo olvidéis!